Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste nacieron todas las flores En la pila del bautizo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Volaron cuatro palomas por todita Las ciudades Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar con la música del cielo Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte las mañanitas acostadita en tu cama Con jazmines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar